Y después de cinco meses de pelearla, de hacer primero paros por turnos, tímidamente, después de buscarle la vuelta de distintas formas para que los escuchen, después de rebotar mil veces contra la misma pared, después de que les armaran una causa penal en su contra a los delegados y a los referentes del sindicato, simplemente por intentar quedarse a dormir en el Ministerio de Trabajo pacíficamente para poder cerrar una negociación que ya estaba empantanada desde hacía 35 audiencias, después de que los forreara Fabián Doman por televisión, después de que todos los noticieros del país los bardearan al pedo, después de que incluso muchos periodistas progres se sintieran en las condiciones como para decirles lo que tenían que pedir, después de que les cuestionaran que militaran en tal partido, en tal otro, pero después de que los acusaran de extorsionadores en cadena nacional, en una cadena nacional privada, pero que después se hizo pública, después de que les dijeran caprichosos el propio superministro Sergio Massa, una especie de jefe de gobierno que administra además premios y castigos, que los amenazó con abrir la importación y dejarlos sin laburo a todos de un plumazo, después de que Claudio Moroni, el Ministro de Trabajo, hubiera durante tanto tiempo empujado para el lado de los patrones, de los dueños, que son dos grandes multinacionales, que se sintieron también con la espalda suficiente como para frenar la producción y dejar de pagar los sueldos, o sea, hacer un lockout patronal con tal de hacerle ver a la sociedad que los locos o los extorsionadores eran los otros. Bueno, después de todo eso, ganó el conflicto el sindicato del neumático. Gracias a haberse plantado, gracias a haber hecho escuchar sus razones, de manera calma, de manera honesta, como se hace en la calle, obviamente, cantando y tocando el bombo, sacando banderas, tratando de hacer ruido, haciendo huelga en la medida que hizo falta, pero, de vuelta, haciendo escuchar sus razones, que eran razones, no eran mentiras como las que hubo del otro lado. Razones que además son las de todos los que laburamos cada vez por menos. Desde hace seis años, con salarios en un tobogán sin fin, que perjudica, como ya dije esta semana, a todos los que no somos de ese 0,1% de magnates que se queda con todo. No solamente a los que vivimos de un sueldo. También al que tiene un negocito, que vive de los que le compran, que si no tienen un buen sueldo, le dejan de comprar. También al que fabrica para el mercado interno, que si no hay buenos sueldos, el que tiene el negocito le deja de comprar porque deja de vender. Bueno, todos los que desde hace seis años sufrimos, primero una política de pulverización del salario deliberada, que fue la que llevaron Macri, Nicolás Duhovne, Toto Caputo, y toda esa dirigencia que ahora dice que va a volver y que va a ser de vuelta lo que hizo, pero más rápido. Después de la inercia que dejó esa política y de la ineptitud de este gobierno, al que le tocaron feas, pero que tampoco cumplió con lo que prometió, de poner el colectivo en la dirección opuesta a la que lo recibió. Después de todo eso, y gracias a todo eso, los empleados de las fábricas de neumáticos consiguieron algo muy grosso, que es no perder más y recuperar un poquito de lo que les sacaron en este tiempo. Mirá, ¿qué consiguieron concretamente? Para el cierre de la paritaria 2021-2022, o sea, la que cerró en junio de este año, consiguieron un 16% adicional sobre el salario de junio del año pasado, lo cual llevó la paritaria de junio a junio al 66%. Esto retroactivo al primero de junio de este año. La inflación interanual julio 2021-2022 había sido del 64%, con lo cual consiguieron empatarle y sacarle dos puntitos a la del año pasado, después de haber perdido casi un 29% desde 2015 hasta acá. ¿Qué consiguieron para esta paritaria? Ahora, consiguieron un aumento que todo sobre el salario a junio de 2022 completa un 63% hasta el primero de marzo de 2023. Esto es un 25% desde el primero de julio, que es retroactivo, un 16% ahora desde el primero de octubre, otro 10% desde el primero de diciembre y otro 12% el primero de febrero del año que viene. Esto va a completar un aumento del 63% en ocho meses. Y en marzo de 2023 hay una cláusula gatillo que lo que dice es que si la inflación superó el 63% en ese tiempo, cosa que puede pasar porque está sacada la inflación, les van a completar eso y después les van a dar un 10% por encima, que es lo que recuperan en términos reales de la inflación, de lo perdido de su poder adquisitivo. Los trabajadores cedieron, en esto cedió, en todo esto que te estoy diciendo, cedió la patronal, cedieron las empresas porque les ofrecían 38% sin patalear, ¿cuchaste, no? 38% les ofrecían, 63% les terminaron dando después de hacer huelga. ¿Qué cedieron ellos? Lo que cedieron es las horas extras al 200%, que es lo que reclamaban por lo que nos contó acá Sebastián, el que trabaja en FATE, que nos decía, nos cambian los francos todas las semanas. Bueno, eso muestra también que no eran inflexibles en la negociación, que estaban dispuestos a acercarse y a dialogar en la medida que del otro lado hubiera una oferta razonable. Además de esto, van a cobrar un bono de 100 lucas con el próximo sueldo. 100 lucas con la segunda quincena de septiembre de 2022. Y van a cobrar en diciembre, con Navidad, un bono de 34.860 pesos. Esto es lo que agregaron al final por haber aguantado hasta acá en esta negociación tan dura, en la cual, repito, los amenazaron con que se quedaban sin laburo y los hundieron en una zozobra tremenda durante meses a ellos y a sus familias. Pasando en limpio todo lo que te conté, en el periodo anterior le ganan por 2% a la inflación. En este periodo, 2022-2023, le van a ganar por 10%. ¿Por qué? Por esa cláusula que establece que tienen inflación más tanto. Me decía Mariano Martín, que es un periodista especializado en temas sindicales, que es la paritaria más indexada que vio hasta ahora. O sea, la paritaria que más le permite al trabajador atar su sueldo a la inflación, que es lo que, en la medida que podemos, exigimos todos en nuestros laburos, pero lo que nunca quieren dar los empresarios porque, justamente, a caballo de la inflación, se devalúan los salarios y eso es lo que nos llevó a la situación actual en la cual los márgenes empresarios brutos están en un nivel récord. Lo reconoció el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, anteayer, ahí en el Congreso, cuando estuvo defendiendo el presupuesto de ajuste que lleva Sergio Massa como propuesta a que se discuta en ambas cámaras. Y tiene razón, tiene razón Rubinstein. Las empresas están ganando más que nunca. Hoy lo publiqué en mi panorama semanal en Bae Negocios. Arcor, por ejemplo, que es una empresa que produce alimentos, ganó muchísimo margen el año de la pandemia, el año siguiente y este año. Pasó de un margen del 3,5% de utilidad sobre ventas histórico a más del 17%. ¿Qué empresa grande gana el 17% sobre ventas? Ninguna a nivel mundial. Eso es lo que está dándose detrás de estas discusiones y por eso fueron tan canallas los comunicadores que por guita o simplemente porque están colonizados mentalmente por patrones que cada vez los explotan más, tiraron en contra de un conflicto en el cual se jugaba mucho más que el sueldo de los empleados del neumático, en el cual se jugaban los sueldos de todos nosotros. Lo que hay en Argentina es una carrera entre precios y salarios en la cual los salarios nunca le pueden ganar a los precios con este nivel de inflación. Pero esa carrera, lo que tapa, es una carrera entre ganancias y salarios, que es una carrera en la cual nos vienen cagando, perdónenme mi francés, pero nos vienen cagando desde hace mucho pero mucho tiempo. Hay varias lecciones que sacar de esta verdadera victoria de un conflicto que tenía todo en contra, todo en contra, pusieron a la gente en contra. Yo veía ayer la foto de los pibitos, de las tomas de escuelas, solidarizándose con la pelea del neumático y la foto de los empleados del neumático solidarizándose con las tomas de las escuelas que piden más presupuesto, que piden que no se les caigan las escuelas en la cabeza encima. Y decía, ¿cuándo perdimos esto? ¿Cuándo fue que dejamos de entender que lo que reclama el otro, si es justo, nos va a beneficiar a nosotros también? Quizás fue por los años 90, quizás fue con la hiperindividuación que generó la globalización a nivel mundial, quizás fue la pérdida del contrapeso que significaba el socialismo realmente existente, con toda la chotada que tenía ese socialismo realmente existente, pero ese contrapeso hacía que fuera posible pensar en una sociedad distinta. Quizás fue con las plataformas de comunicación, las redes sociales, que nos hicieron encerrarnos en nosotros mismos y en nuestro propio narcisismo y dejar de mirar al otro a los ojos. Pero la verdad que tanto esas fotos de solidaridad como las fotos de los obreros de Brasil, del neumático, que le dijeron a Bridgestone, mirá que si mandás las gomas de acá, después de que Massa dijo, las voy a importar, mirá que si mandás las gomas de acá, nosotros te paramos de esta fábrica también. Bueno, eso, eso es algo que anida todavía en la humanidad y que hacemos mal cuando decimos que está perdido o que ya nos ganaron. Para mí sigue ahí y la diferencia que hay con lo que pasaba hace 50 años o 70 es que nos lo tapan, nos lo tapan de distintas maneras, ya no solo los medios de comunicación, sino ese poder omnímodo que copa nuestras cabezas e incluso desde el celular, aunque no miremos la televisión. Hay, decía, dos lecciones que me parece que se pueden sacar. Una es política y es que consiguieron algo que la correlación de fuerzas hacía ver como imposible. Hace cinco días cuando vos escuchabas que el Secretario General del Neumático decía me ofrecen el 38% y veías a todos los medios, porque todos, todos, repito, también muchos de los progres, todos a coro diciendo, son trosquistas, tensan demasiado la cuerda, mirá qué quilombo que hacen, así les van a terminar haciendo perder el laburo a los compañeros. Bueno, esa correlación de fuerzas hacía ver imposible este desenlace, que puedan dejar de perder contra la inflación. Pero la correlación de fuerzas se construye, y se construye, y esto es algo que le podría servir como muy buena lección a este gobierno. Recordarán ustedes la discusión que tuvimos con Leandro Santoro acá, que decía que no daba al frente de todos la correlación de fuerzas para generar transformaciones más profundas en el país que dejó Macri como herencia. Bueno, la relación de fuerzas se construye, incluso cuando uno está en las condiciones terriblemente desfavorables en las que estaba el Zutna. Y la segunda es más humana, y es medio de autoayuda, discúlpenme, pero no se dieron por vencidos, loco, no se dieron por vencidos. Y perseveraron, insistieron en sus razones, sin ponerse violentos, porque la violencia está del otro lado, la violencia está del lado de los que no son justos, del lado de los que acaparan, de los que se quedan con todo. Y no se dieron por vencidos, y al no darse por vencidos, terminaron ganando como terminaron ganando. Hay muchos otros, y por eso muchas veces desde acá yo siento que propalo tristeza o derrota, porque cuento las desgracias que ocurren, pero esta columna, o este espacio, este editorial, lo quiero dedicar al revés, a dar esperanza. Están los docentes de Santa Fe peleándola, están los metalúrgicos de Tenaris, de Valentín Alsina, peleándola. Hay estatales en todo el país pidiendo que se reabran sus paritarias, porque se están muriendo de hambre con estos sueldos de miseria. Están los movimientos piqueteros también peleándola en la calle, contra un consenso, un coro de loros que dice que son vagos, que no quieren laburar. Están diciéndole al resto del país, al resto de la sociedad, no es natural que tengamos 40% de pobreza, loco. Y hasta acá llegamos con este individualismo nefasto que nos hace, repito, dejarnos de mirar a los ojos los unos a los otros. Como escribió el poeta Almafuerte, y perdón que la 7KC un poquito, pero no te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, llama al herido. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.